Una conversación que ha sido muy buena y provechosa, me gustaría saber porque hay una percepción de que bueno, quizás el artículo que más la gente compra, qué sé yo, las águilas ibaeñas, porque es un equipo ganador y con una región muy amplia, Tigres del Licey, Leones del Escogido, ¿cuál es el artículo que más están buscando los fanáticos a este momento, al día de hoy, el Lidon Shop? Mira, todos los equipos venden, todos los equipos venden muy bien, no es una sorpresa que los equipos punteros son Tigres del Licey, Águilas ibaeñas, pero esta temporada eso ha cambiado y mucho, tengo la buena noticia de darte que los equipos del Este, principalmente los Toros, son el equipo que más gorra y más camiseta están vendiendo en este momento en Estados Unidos y aquí en República Dominicana. Influye el tema de que son los campeones nacionales y del Caribe, pero es bueno resaltar lo que han venido trabajando los Toros, su marca, un trabajo fenomenal, un departamento de mercadeo sumamente bueno y eso se está viendo reflejando, se está viendo en las ventas hoy en día, con el tema de las gorras, las camisetas, el material promocional, mascarillas, todo, absolutamente todo. Eso es bueno destacar, los equipos se montaron también en lo que es la onda de la protección hacia el fanático, usted puede encontrar también en nuestras plataformas online, en mascarillas de los equipos, no solamente gorra y camisetas y es una tendencia innovadora, es una tendencia de temporada y todos la han aceptado, todos la han apoyado. Bueno Gregorio, agradecer tu participación acá en el programa, que bueno que estuviste aquí con nosotros, con las diferentes gorras de los equipos y a los fanáticos que puedan aprovechar la oferta, usted adquiere una gorra en Lidon Shop y el personalizado por el mes de noviembre es gratuito, así que usted puede colocar su nombre o apodo en su gorra y así ya la tiene personalizada y creo que se ve más bonita. Gregorio, alguna ya para finalizar, ¿quieres decir algo? No a su audiencia que nos sigan en redes sociales, arroba Lidon Shop y que recuerden ingresar tanto en Estados Unidos como aquí en República Dominicana, Lidon Shop.com y buscarnos en el portal de Amazon Lidon Shop. Bueno, gracias a ti de verdad por estar con nosotros.